Cuando te veo en la guagua y la mujer en el coche, quipa Si tú vives en una caja y la jeja en una hacienda, quipa Tiene un par de pantalón y no sabe si al calzón, quipa Cambio la llave sin razón, duerme suave en el callejón, quipa Chipa tú, quipa La más buena, la más elegante, adelante el empante Chipa tú, quipa La novia no vale nada si no me quité el pata ya Chipa tú, quipa Oye, piénsalo bien, si quieres gozar la vida, la otra deja Chipa tú, quipa Aunque la novia está flaquita, mañana hay bendita Chipa tú, quipa Música Mil veces ha pasado, got magic beans, you got my cow, quipa Quipa Por ahí, por allá, todos saben dónde está, quipa Música Eh, 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 got the keys to my car Eh, 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 got the keys to my car Que la decorella, aunque es una droga, quipa Música Quédate con ella, la novia no La más buena, la más elegante, adelante el empante Quédate con ella, la novia no La novia no valerá si no me quité el pata ya Quédate con ella, la novia no Piénsalo bien, si quieres gozar la vida La otra deja Quédate con ella, la novia no Aunque la novia está flaquita, mañana hay bendita Quédate con ella, la novia no Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, 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 chiqui Quédate con ella, la novia no Quédate con ella, la novia no Chimbatú, mi paz Chimbatú, mi paz